Saludos amigos, el mercado en enero es difícil y por la situación actual mucho más, pero de igual manera, se podrían dar salidas interesantes, vamos a ver 10 jugadores que podrían salir en las próximas semanas. En Inglaterra siempre hay movimientos, hay dinero y de Ali no ha jugado mucho con Mou estos meses, además que parece que ya tiene su equipo diseñado Mou para la Premier y Ali quiere jugar la Eurocopa, así que podría salir algún equipo, dos son los equipos que estarían interesados, uno el PSG del que ya se habló en verano y que podría ser el más factible dada su alta ficha y otro el Everton de Carletho en lo que sería la guinda al pastel de ese proyecto. Paul Pogba es otro que busca equipo, su agente, el controvertido Rayola cargó contra el United y dijo que el ciclo de Pogba en el United ya había acabado, tiene contrato hasta 2022 y esta podría ser una oportunidad para los Diablos Rojos de sacar dinero por un jugador que no va a renovar y además no está dando un buen rendimiento. Equipos que podrían estar interesados, la Juventus sobre todo, Pirlo lo conoce de su época anterior y estaría encantado. También se habló del PSG que está en todos los frentes pero yo creo que a día de hoy la única salida sería la de la Juve y bajándose su alta ficha. Mi opinión es que debido a su rendimiento y su ficha se van a quedar al menos hasta fin de curso en el United pero bueno, es una posibilidad su salida. En Francia Memphis finaliza contrato en unos meses y el Lyon de Olás busca hacer caja y esta sería su última oportunidad para vender al jugador. El Barça era el que estaba más cerca pero no tiene ni un duro así que es una salida casi imposible. En las últimas semanas se ha hablado muy fuerte de la posibilidad de regresar a la Premier y del PSG, como no. Otra opción sería aguantar hasta final de curso e irse gratis a donde él quisiera que también es bastante posible. Toda una ganga Memphis, Tobén es otro como Memphis que finaliza contrato en unos meses y podría salir en enero debido a la dedicada situación económica de Loen. Se ha hablado del Milan que estaría muy interesado en el jugador hasta Maldini, habló del interés en el extremo francés y podría ser su destino. Tampoco hay que descartar al Sevilla, Monchi lleva mucho tiempo detrás del jugador, ya se lo quiso llevar a la Roma y sin duda que para el Sevilla sería un fichajazo. Además coincidiría con Ocampos, con el que formó una gran pareja en el OM. Soboslay es otra de las gangas del mercado, 25 millones de cláusula tiene el húngaro que la está rompiendo en el Salzburgo. Muchos equipos andan detrás de él, se habló del Arsenal, del Bayern o del Real Madrid, pero parece que ha decidido subir al hermano mayor, al Leipzig. Seguiría el mismo camino que muchos jugadores en busca de seguir progresando. El Leipzig desarrolla muy bien a los jóvenes y podría ser el destino perfecto para este talento húngaro. El Madrid parece uno de los interesados, sobre todo si pierde a Isco, que debido a la falta de minutos busca una salida. También pienso que es un jugador que ya ha cumplido ciclo en el Madrid y le vendría muy bien cambiar de aires, pero claro, entre que su rendimiento no ha sido muy bueno que digamos y tiene una alta ficha, los equipos ahora no parece que estén dispuestos a ponerse a negociar con Florentino, que siempre suele ser duro en las negociaciones. Aunque podría tener interesados al final como la Juventus, el City o el Inter si logra desprenderse de Eriksen, que un año después de su llegada al Inter quiere salir de vida a su situación. Conte lo han inguneado bastante, juega muy poco y lo que juega suele ser los últimos minutos de los partidos. El danés quiere salir y el Inter venderlo, tal vez un intercambio con el Madrid por Isco. También se habló de su regreso al Tottenham si estos venden a Ali. El Bayern también busca media punta para alternar con Müller, así que veremos. Luka Jovic no cuenta prácticamente nada para Zidane y podría buscar una salida en enero tipo cesión para coger minutos y experiencia. El Serbia ha perdido su esencia del Frankfurt que le llevó a fichar por el equipo blanco. La verdad que no se entiende el poco uso que le ha dado Sissou habiéndose gastado 60 millones, así que el Madrid podría cederlo o directamente buscar una solución para venderlo tipo opción de compra, porque mientras este Benzema y Zidane, pues muy difícil que el Servio tenga minutos y seguro que hay muchos equipos interesados. Sami Kedira es uno de los que yo creo que saldrá en enero, finaliza contrato en unos meses y Pirlo no cuenta con él, así que quieren desprenderse de su ficha, que baja no es, y podría irse gratis como ha pasado con Matuidi en verano. Se ha hablado del Everton, Carleto podría estar muy interesado, ya le tuvo en el Madrid, y Mou también podría darle cobijo en su Tottenham, aunque tiene ahí muchos centrocampistas. Tampoco se puede descartar un regreso a algún club alemán, porque gratis, Kedira, es una gran adquisición, un jugador de mucha experiencia y que aporta mucho trabajo. Ozan Kaba, que es uno de los centrales más apetitosos para los grandes clubes europeos, el turco tiene mucho nivel y está amargado en el salque que está pasando penurias esta temporada. El que parece que estaría más interesado es el Liverpool, que busca central debido a las lesiones de sus centrales titulares, el turco estaría dando palmas con este movimiento que supondría un salto en su carrera. Veremos qué nos depara el mes de enero, chicos, ¿cuál sería para vosotros el mejor fichaje que se podría dar? Espero que os haya gustado, os agradecería el like y os animo a suscribiros con la campanita para estar al tanto de los vídeos que subo al canal. Ya sabéis, mucho fútbol amigos, ¡un saludo! ¡Gracias!